Muy buenas tardes, vamos entonces a continuar con la clase C, la realización de la Torá Estamos en la palacha Kitabó y estamos en Deuteronomio 26, vamos rápidamente a 26.11 Donde encontramos un versículo que Hashem nos habla Te alegrarás con toda la bondad que te dio Hashem tu Dios y a tu hogar Tú, ok, básicamente vamos a poner algo singular Muy bien, porque claramente menciona que el Levita y el Procedizo que es el converso que se encuentra en tu seno Muy bien, cuando Hashem nos dice te alegrarás con toda la bondad Desde la mañana tenemos que alegrarnos, inclusive en la noche tenemos que alegrarnos Al acostarnos necesitamos alegrarnos, tenemos que hacer agradecidos Cuando una persona se levanta y solamente está en queja Y generalmente no sabe apreciar lo que cada otro le da Realmente esa persona lo que va a hacer es transmitir una mala radiación a todos los demás Cuando nosotros tenemos que alegrarnos en todo No solamente en momentos que hay abundancia, también en momentos de escasez hay que abundar Hay que cantar, hay que estar alegre ¿Por qué hay que estar alegre en momentos de escasez? Porque ahí es cuando Hashem nos dice que no temamos, que Él nos va a alimentar También ahí nos pone en fe, en pruebas, Hashem nos pone en pruebas Porque si sabemos que Hashem hizo transformar un lago amargo en dulce Si hizo sacar agua de la peña, si hizo descender maná hasta por 40 años Si dio calor en la noche y nos dirigió por nube de día Si cuidó, nos guió y nos protegió de nuestros enemigos Si hizo crecer nuestra vestimenta, nuestras sandalias No se desgastaba, básicamente crecían con la persona y no se desgastaba con la persona adulta Eso que no habría necesidad de cambiar la ropa Si también nos dio golonices la tarde todos los días Eso significa es en el medio del desierto Significa que en la escasez es cuando más necesitamos alegrarnos Porque es cuando realmente estamos demostrando que confiamos en el calor de los juegos Cuando estamos alegres, en abundancia, es muy fácil Que el estómago esté muy contento y como dice la Torah ¿Para qué? ¿Verdad? Para que te satisfagas y cante al Eterno Pero cuando realmente estamos en la escasez Que tenemos hambre, perdemos nuestro semblante Eso es normal en un ser humano Y por eso es que la prueba es mucho más fuerte Pero la recompensa por haber creído y pasado esa prueba es mucho más abundante Por eso es muy importante saber que en los momentos que estamos pasando De caer, ¿verdad? Que esté sequía Entonces ahí es cuando realmente necesitamos decir las acciones gracias Gracias porque ahí es que vamos a poder realmente probar nuestra fe De que realmente creemos en el calor de los juegos y que él nos va a sostener Aún estemos en el medio del desierto Que tengan excelente tal y buen provecho a todos Nos vemos pronto en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!